Sentir que alguien te observa, que algo está ahí, aunque no lo ves. Pánico presenta el ciclo, fuerzas siniestras, tres películas con las que descubrirás que nunca estás solo. Kotodama, maldición espiritual. Fantasmas. Actividad paranormal, el origen. Sábado 18 de julio, a partir de las 16.40 horas. Pánico. Todos tus miedos están aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!